Una oportunidad para personas que nunca hayan hecho deporte y quieran emprender un reto en el mundo del atletismo. La idea de este reto es ir fomentando un poquito más el deporte en la zona. Va dirigido especialmente a personas que nunca hayan hecho deporte. En esta modalidad sería atletismo. Entonces, sería fomentar un poco el deporte. La idea es dos meses de entrenamiento. Al final del reto se les va a estar haciendo como una carrera de atletismo. La idea es lograr hacer 5K o 10K, depende del nivel con el que entre cada persona. Practicar un deporte siempre es sinónimo de salud y este reto tiene como gran objetivo acercar a más personas a la actividad física. Igualmente en su momento, como con lo que fue el triaclón, a veces las personas no saben quién les puede asesorar de manera correcta a la hora de practicar un deporte. Entonces, la idea es eso, que las personas que tienen un poquito de miedo, de incertidumbre a practicar deporte, se animen a hacer ejercicio. Desde jóvenes hasta adultos tienen chance de participar. Como también hay un tema de responsabilidad para que logren el reto, recomendamos que sea como para mayores de 15 años en adelante. Para más información sobre esta actividad deportiva, se puede comunicar al teléfono 8356 9055. Gracias por ver el video.